Rafael Cardona, su cristalazo. Buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Pues, como todos sabemos, Pepe, el presidente Enrique Peña fue a las Naciones Unidas. Y siempre, cuando un presidente mexicano va a la Asamblea General, siempre se considera que es un momento muy propicio para escuchar sus planteamientos porque, de algún modo, es el posicionamiento del país frente a los acontecimientos internacionales, aunque muchos digan, ya ves que hay gente que nada le gusta, que los políticos mexicanos, cancilleres y presidentes, han utilizado siempre el foro de la ONU para hacer política local. O sea, la ONU es el mejor foro internacional para hacer política local. Aquí, en esos discursos, se refuerzan actitudes y se refuerzan ideas que tienen que ver con la política local, tal como, por ejemplo, en el caso ahora del presidente Peña, volver a referirse a lo que se refirió el día 2 de este mes, o sea, dos veces en un mes, hablar de lo mismo, y es alertar al mundo de los peligros del populismo. No sé si por el populismo se hable de Cipras en Grecia o de López Obrador en México, no sé. Pero el presidente vean dos veces que menciona ese tema y condena esa forma de hacer política. Pero lo más llamativo de todo lo que se dijo en las Naciones Unidas, y que sí tiene que ver con el mundo y con la ONU, es que México va a tener, a partir del 2018, un campo de entrenamiento para militares que formen parte de las fuerzas especiales de los llamados cascos azules. Un centro de capacitación, me explicaba el embajador Ruiz Cabañas hace un momento, no es un campo de entrenamiento. Bueno, no es un campo de tiro. Es un campo de capacitación, donde les van a instruir en las materias de la observación internacional, primero, y después en la acción, como cuerpos de paz, lo que esto significa. Claro. Hay una cosa que a mí me parece, siempre me ha parecido paradójica. La Organización de las Naciones Unidas, que hereda la función de la vieja sociedad de naciones y que tiene como única finalidad esencial, después tuvo otras adherentes, ¿no?, que se le fueron agregando, pero la finalidad de las Naciones Unidas es impedir los conflictos bélicos, tener un foro internacional de negociación... Solución pacífica de las controversias... Y de intervención diplomática multilateral a través de un consejo de seguridad que casualmente lo forman los países que tienen mayor capacidad bélica, militar y tecnológica. Son cinco países más quince socios concluentes. Esos señores son los que mandan en el mundo. Y luego tienen ahí otros que les hacen la chamba, ¿no?, son como los subsecretarios, son los que hacen el trabajo, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cuando hace falta, el Consejo de Seguridad es un paraguas que por lo general se abre cuando no llueve. Porque cuando llueve, llueve. Y el paraguas del Consejo de Seguridad ni siquiera se toma en cuenta cómo ocurrió cuando España y la Gran Bretaña y los Estados Unidos se aventaron contra Irak, abiertamente por encima del Consejo de Seguridad, de la ONU y de la mamá de la ONU. Porque dicen que la ONU tiene mamá. No la conozco, pero dicen que tiene. Entonces, para imponer la paz, la ONU, nacida para evitar los conflictos bélicos, tiene un ejército. Un ejército, si tú quieres, light. Pero un ejército, como tú dices y como dice el embajador, un ejército de observación y de contención. No es un ejército de actividades militares abiertas. No tiene submarinos atómicos, no tiene bombarderos, no tiene armas. Pero lo que tiene es una presencia. Y México siempre se había rehusado a formar parte de eso. Porque desde tiempos de López Mateos, yo recuerdo que se dijo que el ejército mexicano estaba para cuidar a los mexicanos. Y que no teníamos por qué nosotros ir a meternos a otro lado si siempre habíamos abogado por la no intervención y siempre habíamos abogado por la solución pacífica y diplomática de las controversias. Yo no sé qué van a comentar los que no quieren al presidente Peña, que son algunos de los comentaristas profesionales. Le van a decir que si ese centro de adiestramiento no sería mejor usarlo para capacitar a nuestras policías que en cantidad de casi 400 mil elementos son un desastre en casi todo el país. Estaba ahora el maestro Crespo contigo hablando de las policías de Iguala y la policía estatal de Guerrero por no hablar de todas las demás. No hemos resuelto en México el asunto de nuestras policías. No hemos podido darle un marco jurídico de operación cotidiana en materia de seguridad al ejército. Pero sí vamos a poder albergar y alojar aquí un centro de adiestramiento internacional para las operaciones de paz de la ONU. Yo no lo critico, pero vas a ver que va a haber alguien o muchos alguienes que lo van a criticar. Porque últimamente todo lo que el presidente Peña hace es carne de desollamiento en las redes sociales y todos estos comentarios. Y entonces van a decir que si ahí en ese centro de adiestramiento se va a enseñar a buscar desaparecidos, a identificar restos humanos, si las fuerzas de paz van a pasar por Tlatlaya. En fin, van a decir muchas cosas que a mí me parece que es un poco mezquino señalarlas así, porque finalmente lo que México está haciendo es que está participando con la multilateralidad amplia en un foro multilateral del cual formamos parte como de ese, como de la OEA, como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y como todas las organizaciones internacionales que le dan sustento, fortaleza, reconocimiento al gobierno de este país. Dicen que no es la calle y el candil y el farol, no, no. Es parte de las obligaciones internacionales de México. Rafael Cardona, gracias por tu comentario. Muchas gracias, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.